Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy me voy a gastar todo el dinero en comprar todas las ofertas de la tienda Y vamos a hablar del evento de motes, así que muy atento Y sí, empezando por lo de ayer, tengo que decir que os pedí 1500 likes para comprar toda la tienda Y habéis sobrepasado más de 2100 likes, sois una auténtica locura Y antes de ir a gastarnos todo el dinero en la tienda, vamos a hablar muy rápido del evento de motes Pues sí, ya hemos pasado 50 millones de motes utilizados y vamos bastante bien al camino de las skins Pero parece que están comprobando de que no se rompa el juego por cuarta vez en una semana Así que paciencia, esperemos que cuando lo arreglen no aparezcan 50.000 calls en la tienda por favor Así que paciencia y veremos qué tal Dicho esto y como he comentado hace un momentito, habéis llegado a más de 2100 y me toca comprar todas las ofertas Bueno, excepto las pequeñitas de león y demás Pero hay bastante que comprar madre del señor No quiero saber cuánto dinero me voy a gastar el día de hoy Así que vamos a empezar por una de mis favoritas Lo que viene a ser la skin de Mortis enmascarado Que sin duda es una pasada 349 y es una skin, recordemos, que no es de las súper raras Es decir, que en algún momento debería aparecer en la tienda por tickets En teoría Así que nada, le doy Recuerda que no tienes código SAMUELYMILUMON Pero si te suscribes ayudarás a que algún día lo tengas Así que perfecto, maravilloso Y aquí tenemos la skin de Mortis Enmascarado madre del señor Compra fácil, compra sencilla y para toda la familia Segunda compra Y te lo aviso Si hoy pasamos los 1800 likes Mañana todo esto lo estaréis viendo Maxeándose en plena efervescencia A no ser que ocurra algo mágico en Squad Buster el día de hoy Oye, ¿esto qué es? Ah, vale, me aparece esto como... No, no me lo voy a... Es decir, tendría que pasar los 3000 likes para comprarme un personaje que ya tengo ¿Vale? Porque además me da una unidad de personaje No lo hagáis, por favor Quiero ser feliz Bien, dicho esto, vamos a comprar la segunda oferta Que es la pequeñita Que es la de la plaza estatua Que está muy, pero que muy guapa Me gusta porque pone cuatro veces más barato Cuatro veces más barato si está Y además tenemos, mira, tres cofres de por cuatro Seis tickets de cofre Treinta mil monedas Estructuras Y eso está espectacular Pero ya llevamos ocho pavos Madre mía Y no hemos empezado por lo gordo Por lo fuerte Por lo poderoso Bueno, el día de ayer ya canjeamos esto Así que bueno Ahora tenemos... Tenemos cositas, la verdad Tenemos cositas Y ahora después de comprar esta oferta Te voy a enseñar una cosa Que me habéis enseñado mil personas en los comentarios Vais a flipar Y nada, empezando ya Por la primera comprita del Mortis Que me has sacado hasta del menú ¡Oh! Maravilloso 25 Mortis perfectos Que se vienen a casita Reviva hasta tres monstruos Nuestro amigo el Mortis Venga, vamos a seguir un poquito Canjeamos nuestra recompensa especial Mira, una recompensa grande Eso siempre ayuda y hace feliz a uno Con seis penis No me da pena Perdón Vamos a sacar los tickets de cofre Y cogemos las dos mil quinientas moneditas Vamos a por los 60 siguientes Mortis Y bien frescos Que han venido Madre del señor Prácticamente 100 morticitos Pero a mí lo que me interesa es Casi lo del final Ahora haremos números Ahora haremos números Que madre mía Aquí Te recuerdo Lo he dicho dos veces Pero te lo digo porque el cofre Es especialmente grande Como nuestro amor Y es que te suscribas Dios mío Bendito Que estamos ya a más de 44.000 subs A 6.000 De los 50 Madre mía El día que lleguemos a los 50 Vale, tickets de cofre Más Madre mía Madre mía Voy a tener que hacer una maratón o algo Vale, 7.500 moneditas Que están muy pero que muy bien Y ahora tenemos Mortis épico 125 unidades Y no es el último Madre del señor Nada Dale Mortis Y aquí lo tenemos Por fin 125 mortis Parecería que es el último Mortis Pero no Seguimos aquí comprando unidades A casco porrillo Y abriendo cofres Que nos van a permitir Pues supongo que nos van a permitir algo Es decir Yo llevo acumulando recompensas Semanas y semanas Y aquí Y aquí Oh Dios mío He dicho tío Algo va a pasar Algo grande va a pasar Y no ha sido grande Ha sido súper grande Con 8 reyes royales Bueno Bastante humilde el rey royal Tengo que decirte Vamos aquí con 10.000 Y vamos por fin Con los últimos Mortis 300 mortis Madre del squadbasterano O squadbasteriano Bueno aquí cada uno Que diga lo que quiera Pero ya tenemos 300 mortis Oh my god Y bueno Vamos a canjear Las últimas recompensitas Chicos No sé si os habéis dado cuenta Pero la oferta ha mejorado Considerablemente Gracias a los cofres dobles Y es que tenemos 10 10 cofres dobles 10 cofres dobles Guap De flip Te lo digo Te lo digo Súper en serio Bueno Claro Después de 10 cofres dobles Ahora me van a dar Un cofre de 4 shellys Que bueno Pues ahí están Que no la tengo en ultra Ahora que lo he pensado A ver Un cofre Especial super grande Dame a Nita Nita que está todo fuerte ahora Bueno 10 mineros Bailando con gas También me parece bien Uy y ya Claro ya lo están dando Ya se ha reiniciado Y de aquí Que me vas a dar Si me da león Se acaba el vídeo Bueno no lo voy a acabar Pero ha sido bastante épico Cuanto menos Vale Vale Vamos a echar un vistacillo Porque todavía no hemos terminado de comprar Holy moly Tenemos Fijaros en esto Fijaros en esto Madre del señor En cola 15 tickets De cofres 15 tickets De cofre Madre del señor Vale Antes de seguir canjeando Vamos a canjear Nuestra increíble Recompensa Maravillosa Y fantabulosa Que es un dragón infernal El cual vamos a colocar Eh Donde colocamos Un dragón infernal Tío Vamos a colocarlo aquí De momento Porque no tenemos Otra cosa Y cada vez más Llena Lo que viene a ser Nuestra base Oye Y los esbirritos Porque no están colocados Es mi pregunta Porque no tengo colocados Los esbirritos Me cago en 10 Ahora sí Ahora De hecho chicos De hecho Perdón eh Esto no lo No lo debería estar haciendo ahora Pero he dicho Oye 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 Y si colocamos aquí Coloca aquí Unos esbirros A las entradas De lo que viene a ser Nuestra zona De chill Uno para uno Y aquí Fíjate 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 Ahora quien llegue Diga Oh my god Quiere un one by one Vale Un one by one Sorry Que si no Después me corregís Samuel Así no se pronuncia Perdón Perdón Vale Última oferta Que vamos a comprar 8 euros 7 7 17.500 No va mucho Pero última Ofertita Madre del señor De verdad Hoy estoy flipando Y todo por vuestra culpa Más de 2000 likes Yo no entiendo nada Yo claramente No entiendo nada Vale Tenemos 22 Tickets De cofre 22 Tickets De cofre Yo Que te digo Es decir Con esto voy a poder rellenar 25.300 trillones de cofres Clara Única Y exclusivamente Hablando 324.000 de oro No Si está muy bien Ya digo Esta oferta Que queda Un día 22 Es decir Es imposible Que en 24 horas Llegáis a 3000 likes Si llegáis Vamos a tener un problema Suficiente Con que me ha salido el león Y tenía que haber cerrado vídeo Samuel No has cortado Chicos Primero el contenido para ustedes Y después corto Vale Porque tenemos ahí Muchas Pero que muchas cosas Entonces Nos venimos aquí Perdón Nos venimos aquí Nos buscamos nuestro Coleguita Mortis Que tenemos 571 Mortis Y aquí Lo tenemos La skin es God Es decir Es God Quien diga lo contrario No tiene ni idea Y ya digo Aquí están esperando Aquí están esperando Muchas unidades Pero Pero muchas unidades Ciertamente Y es una pena Oye Sería brutal Sería brutalísimo Que yo ahora Echar una partida Mientras te explico Un par de cosas Y Nos dieran las recompensas De los 50 goals Es decir Si eso ocurriera Si eso ocurriera Es decir No es que te tengas que suscribir Es que te suscribes A Samulima Limón Y a Samulima Extra El segundo canal Donde te estoy subiendo Bastante contenido de calidad Vale Tenemos 22 Tickets Tenemos aquí Bueno Para matar a alguien En tickets de cofres Clara Y ciertamente Mira los cofres De por tres Madre mía Flipando In the landing Tenemos por aquí Algunos emojis Normalitos Samuel Tengo 200 emojis Tranquilidad Ah Para los que me habéis preguntado Samuel ¿Me van a banear o no? ¿No me van a banear? No lo sé Pero sí es cierto Que ayer Como estuve enseñando en el vídeo Dijeron que entre ayer Hoy Y a lo largo del día Van a estar baneando gente Así que Un amen para ti hermano Si no te has salvado Y si te has salvado Pues mira Eso que te llevas Mi amigo Intentad tener cuidado Yo sé que Le echáis la culpa a Supercell Pero tener cuidado ¿Quién quiere ser gem millonario? Yo por favor Yo quiero muchas Pero que muchas gemitas Bien Vamos a darle Yo creo que sí Aunque sea una partida Claramente Porque Un cofre de por cuatro Cofre de por cuatro Cima de Yeti Y fiebre de saqueos Dime tú Cómo pretendes Dime tú Cómo pretendes Que yo no aproveche Este Nuestro maravilloso momento Para farm Eh 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 Pirloi Pirloi Pero mi brother Pirloi ¿Qué estás haciendo? Pirloi Pirloi No le teme Ni a la vida Ni a la muerte Pirloi Lo que tiene Es bastante poca vergüenza Tengo que decir Pirloi Lo que no tiene Es vergüenza Mira, mira, mira Pirloi Cómo ha venido Y ha dicho Pilladme si podéis Pilladme si podéis Dice Pirloi No he entendido nada De nuestro coleguita Pirloi Pero tengo claro De que es un Es un travieso Vale Voy a escoger mercader Porque lo demás Ni jiji ni jaja Esto no sé de dónde ha salido Pero ha salido Oyo, 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 oyo Pirloi es un tío Al que le gusta el combate Me da la sensación Pirloi es un tío Al que en la beta Lo acusaban De ser un jugador Bastante agresivo Lo bueno es que Nosotros llevamos A un bo Y a un col Madre mía El colega Pirloi Que nos quiere hundir El chiringuito Vale, he pillado col Por si nos viene De nuevo Nuestro coleguita Pirloi Porque ya digo No me he fijado Si estaba Mortis Hubiese sido guay Que estuviéramos a Mortis Hostia, rey bárbaro No, no ni nada Pero Samuel Deberías haber cogido Silencio Silencio Mira, mira, mira Que vienen Vienen en orden Vienen en orden A ver, ¿quién más viene? ¡Eh, eh, eh! Pero, pero mi brother Pero mi brother Vamos a pillar col Evolucionado Por lo que pueda pasar Y ahora pillamos La siguiente evolución Por lo que pueda pasar dos Claramente era mercader Claramente Es decir, cero dudas Al respecto Y vamos a pillar El siguiente cofrecito Que va a ser Una recarga Una recarga Para otro mercader Maldita sea El momento En la que La conocí Ahora vivo Engañado Buah, es que Hay que ser torero Es un Es un temazo, eh Aunque muchos lo conoceréis Por hay que ser minero Pero en ambas partes En ambas partes Nos Eh Mira, voy a soltar Un cañoncito Como el que no quiere la cosa Los duendes van a salir En diez seconds Eh, lo que van a ser Diez segundos En tu país Y en el mío Entonces No sé si quiero Mira, un rayito por aquí Un rayito por allá Ya, 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 ya Vale, me acaba de eliminar Lo que viene a ser A una unidad de bot Y eso no me ha gustado Empiezan a salir duendes Y yo sigo primero No me había fijado Con una rima Y con un pareado ¡Madre mía! Hoy estoy Hoy estoy sembraísimo, eh Vale, piripín Poropón Cuidadito por aquí Cuidadito por allá Pajapapapá Vale, pillamos esto Necesito unidades Que ahora empiecen a hacer Un poquito de daño ¡Súper congelación! No sé si súper congelación Hará mucho daño Pero es algo que me agrada, eh Que me agrada además De sobremanera Porque además Vamos extremadamente bien Al menos de momento En la partida A ver si podemos Vamos con este duende ¡Claramente! Vale, esto por aquí Eh, bandidita Uyuyuyuyuyuy Perfecto Quedan veinte segunditos Quiero acumular El... A ser posible Quiero acumular un poquito De turbo Por lo que pueda pasar Cuidado la congelación ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! El mercader me lo dejas tranquilito Es que la peña La peña es traicionera Traicionera Eh, vamos a curarnos un poquito Con las gemas que sueltan Dos segundos, chicos Dos segundos, dos segundos Dos segundos Tenemos que pegarnos por aquí Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que aquí la gente Ya digo Nos pega una paliza Mira, mira, mira Este señor quiere pelear ¡No! Este señor quiere pelear Vale, vale, vale Con cuidado aquí Me la acaban de destrozar Perfecto Rey bárbaro No, 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 no Huimos, huimos, huimos Eh, cuidadito aquí Me ha intentado matar Me ha intentado matar Vamos bien No la liemos Vamos bien No la liemos Vale, ahí hay un jugador Que parece que tiene también cositas No me preocupa Tengo turbitos Aquí acumulados Eh, acumulo por aquí 50 Mortis Sí que teníamos a Mortis Además, míralo Como un gentleman Vale, eh Acumulo por aquí Vale, nos tenemos que pegar con él, eh Nos tenemos que pegar con él Y nos va a matar Nos va a matar ¡Ahora! Vamos, 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 vamos Eh, 17 segundos 16 Yo creo que ¡Uy! Una curación aquí Impresionante Claro, como me he centrado en Mercader Pues claramente la 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 táctica de gemas Era buena Pero que nos persiguieran No Digamos un equipo bastante malo Lo bueno es que hemos acumulado Suficientes gemas Como para llevarme Un por cuatro Bastante Rico, suculento Madre mía Me está dando el sol por la izquierda Que me quiero morir 380 Con un like Ahí como estamos viendo Y... Y oye Tiene que ser un cofre espectacular Para este vídeo Tiene que serlo Es decir Oye Oye, 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 oye Ha muerto el juego Un momento, eh Atención Ahí ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Cofre súper grande por cuatro Dame once Dame once Dame once ¡Ay! 40 mercaderes Que ya lo tenía Para ultra Vale, esto sí me ha dolido Esto me ha dolido Me ha dolido Muy mucho Me ha dolido Muy Mucho Pero no te haces Una idea 40 mercaderes Es que os lo voy a enseñar Para que lo veáis Tengo 369 mercaderes Me sobran Me sobran mercaderes Madre mía Liadita Pedro Liadita Bueno chicos He cumplido mi palabra Yo lo dejo ya por hoy Tengo que decir Que sigo acumulando Recompensitas Por aquí Yo lo dejo Por aquí de verdad Y nos vemos Mañana Si llegáis Bye 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 bye